La Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Villavicencio obtuvo el Premio Internacional a la Mejor Práctica Local con Enfoque de Género otorgado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas con sede en España. Sí, hemos sido galardonados en un ejercicio como Buena Práctica Local con Enfoque de Género en los Premios de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, premio que va a recibir el señor alcalde el 18 de mayo en Cuenca, Ecuador, en la Cumbre de Género que se lleva a cabo en esta ciudad. Nos postularon con una herramienta que venimos aplicando desde el año 2016 denominada los Presupuestos con Enfoque de Género y pues somos los ganadores, somos hoy un referente a nivel mundial con un proceso de cómo desde las entidades territoriales también defender los derechos de las mujeres, importante para nosotros el equipo de la Secretaría de la Mujer pues quienes hemos llevado como el liderazgo de este ejercicio, pero adicional a eso, muy grato en que todas las dependencias, todos los entes descentralizados hoy trabajamos en defensa de derechos de mujeres, visibilizamos a las mujeres de la ciudad de Villavicencio y pues este ejercicio hace parte de un ejercicio muy importante donde buscamos sensibilizar a todas las entidades territoriales para un trabajo que no solo se dé en Villavicencio, sino se dé en el Meta, en Colombia y ahora en el mundo con un ejercicio de trabajar desde lo público por defender derechos de las mujeres. La funcionaria también se refirió a 80 mujeres que se lograron formar en prevención de violencia de género y ahora se convertirán en multiplicadoras del mensaje. Una estrategia nueva que hemos iniciado este año con una alianza con la Academia, con la Universidad Santo Tomás, hicimos el primer ejercicio donde buscamos formar líderes en temas de prevención de violencias, pero estas líderes, ¿quiénes son? Son multiplicadoras comunitarias. Son ejercicios que hemos venido haciendo en los barrios y en las comunas donde llegamos con los profesionales en formación y los profesionales de la Secretaría de la Mujer a sensibilizar y a concientizar a toda la población con un tema tan importante y como es decir, no más violencia contra las mujeres. Pero en este ejercicio encontramos que necesitamos muchas más voces para seguir multiplicando este ejercicio. Y hoy lo que encontramos es que en la Comuna 4 y en la Comuna 8 iniciamos este ejercicio para empezar a multiplicar el tema y con ellas empezar a trabajar con todas las mujeres también de los barrios en este ejercicio. Destacó además que ahora la capacitación se realizará de manera virtual y se extenderá a comunas y corregimientos de la capital del Meta. Esta estrategia de formación de multiplicadores, una es estar en presencial, recibir las clases de manera presencial en la Universidad Santo Tomás en un aula, pero también tenemos un ejercicio en la plataforma, en una plataforma específica en donde vamos a capacitar multiplicadores y multiplicadores de manera virtual. Estas capacitaciones son certificadas y además, más importante que la certificación es el conocimiento que reciben para poder ayudar a muchas más mujeres de esta ciudad. Leila Rosa Peña, secretaria de la Mujer de Villavicencio, indicó que la Administración Municipal seguirá trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres. Es un trabajo muy juicioso y algo muy importante que tenemos en este momento en la Administración Municipal es la voluntad política del alcalde, importante para poder hacer este trabajo, importante el liderazgo que ha traído la ingeniera UFAI con el tema tan importante y además hay una deuda histórica de humanidad y es que la violencia contra las mujeres siempre ha estado. Entonces, es como haber puesto un alto, revisar los ejercicios que se hacen y empezar a trabajar desde lo público en defensa de las mujeres de Villavicencio. La ceremonia de entrega del Premio Internacional se llevará a cabo en el marco de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Enero que se realizará en Cuenca, Ecuador, del 15 al 18 de mayo.